Hola amigos les hablamos en Evidente y estas son las predicciones ya casi se termina el mes pero que cartas se están dominando completamente estos días sobre todo la carta del Orca esta carta me indica que definitivamente Pablo Montero no la tiene nada fácil le viene una demanda por cuestiones de maltrato psicológico y maltrato a sus hijas por parte de su ex esposa últimamente lo vimos en ese video que está muy alterado con algunas copas de más pero lamentablemente Pablo Montero está sufriendo de brujería alguien más una tercera persona o otra mujer le está haciendo brujería a Pablo Montero para que esté reaccionando así tan mal con su ex esposa y con sus hijas y esta carta me dice que próximamente va a tener problemas legales fuertes y lo veo pisando la cárcel así que Pablo por favor trata de dialogar límpiate de esa brujería que te está haciendo una tercera mujer en discordia y y y y y y y y